A ver, vamos a hacer la guerra que es aquí, con todos ustedes, queremos verlos de frente, de frente y con las manitas arriba, simulando que tienen una piña, ¿sale? Pero como no hay piña, será la cerveza, así que arriba la cerveza y lo vamos a hacer de izquierda, derecha, izquierda, derecha, pero tiene que ser brincadito, ¿sale? Cuando yo les diga para adelante, se viergan hacia nosotros, cuando llegan para atrás, nos vamos hacia atrás, y luego vamos a hacer una vueltecita, ¿sale? Nos vamos, y aquí tenemos el modelo, la modelo, vamos con la región del papalopal, así que, todo el mundo, manita arriba, manita arriba, y esto se baila, saltadito, dice... ¡Así, no! ¡Epa! Pues se va parejito, parejito, la que la que está presente aquí, ¡compilación! Pero no se ve que salga más arriba, más arriba, ¡eso! ¡Qué bonito, ahora sí, nos vamos a venir hacia adelante a la vuelta de tres, dice, y una, dos, tres, adelante, 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 para atrás, 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 adelante, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ahí donde están, van a dar una vueltecita, dice, a la una, a la dos, y a la tres. ¡Una vueltecita, venga! ¡Qué bonito, qué bonito! Y que se vean las manitas arriba, arriba, arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Adelante, adelante Adelante, adelante Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Y arriba las cervezas Y donde está toda la gente Del mismo, no los oigo Y arriba Toda la gente diferente Esta es su fiesta y así que Seguimos hablando ¡Eh, eh, 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 eh ¡Qué bonito, qué bonito! Otra vez adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Adelante, adelante Adelante, adelante ¡Sí, eso! ¡Sante, sale, sale! Y ahora vamos a la derecha ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Puede un aplauso para todos ¡Ajuan! ¡Qué bonito que baila! ¡Sí, señor!